Hola, yo soy Eugenia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo podrías gestionar mejor tus emociones? Vamos a empezar conversando desde nuestro funcionamiento cerebral, cómo las emociones se construyen entre los pensamientos, las experiencias y las percepciones y nuestro cerebro conecta todas ellas para, a través de una red neuronal, producir una respuesta automática que genera nuestras emociones. Desde nuestros zapatos, ¿cómo podríamos gestionar las emociones? Vamos a ver algunas alternativas que podrías poner en práctica. La número uno tiene que ver con la conciencia emocional. Es importante tomar conciencia de cómo experimento las emociones en cada una de las experiencias. La número dos tiene que ver con la atención plena. ¿Cómo yo experimento esa emoción en el aquí y en el ahora? ¿Qué significa esa emoción en el momento en el que la estoy viviendo? La número tres tiene que ver con el autocuidado. Es importante tener referencia de que el autocuidado influye en las emociones en tanto yo cuide el descanso, la alimentación, todo mi ser. Eso está muy relacionado con las emociones. También la forma en cómo yo me relaciono con las otras personas. Las emociones influyen en este tipo de relación que establecemos con las demás personas. Y finalmente, la gratitud, porque en tanto yo me sienta como una persona agradecida, de esta forma se va a ver reflejado en las emociones que estoy experimentando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.